hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo en este quise compartir con ustedes las actividades que he estado haciendo como parte del summer pocket list que es nada más y nada menos que una lista de actividades que tengo para hacer en verano con los niños si no sabes lo que es pasa por mi instagram o por mi tiktok que recuerda que me sigue en todas las redes sociales como kimberlian.tv igualito que aquí y allí te he dejado vídeos de cómo es el summer bucket list en estos días de verano prepárense para disfrutar de aventuras al aire libre juegos refrescantes y momentos inolvidables bajo este sol caliente del verano esto es una actividad que estuve compartiendo con ustedes por tiktok es un jardín de hadas un fairy garden y comencé esto no me tomó un día fueron varios días este día en específico busqué piedras con los nenes las pintamos esto fue esto fue una actividad de un día al pintar piedra otro día fui a dólar 3 y a dólar general a conseguir las casitas de la hada y estuve consiguiendo hadas árboles y unos gnomos ahora estoy en dólar general aquí en dólar general conseguí este conejo que me encantó está súper cute y este pajarito que es más grande que la hada no sé me encantó se ve súper cute también esas piedritas verdes son de dólar 3 y así me estuvo quedando tengo fotos en mi instagram que se ve mejor así que pueden pasar por allá a verlo esto es otro día de el lago porque estuvimos yendo dos días un día fuimos casi al anochecer y este día que en realidad no estuvimos mucho rato porque estaba haciendo demasiado sol y estaba bien lleno esto fue el día de la noche de san juan en que se celebra la noche de san juan en puerto rico y esta es una actividad que también les dejé un vídeo de cómo se prepara aunque pueden ver que es bastante fácil pero les dejé un vídeo más detallado en tiktok y en mi instagram básicamente es tostadas con mantequilla de maní y bananas y frutas y en una actividad que puedes hacer con tus niños para desayunar o como parte de las meriendas y son súper ricas y la siguiente actividad es una actividad del somer pocket list que pues teníamos que ver una película y una vez una encantadora princesa pero estaba condenado aquí tengo el outfit que pienso ponerme me encanta esto la comprendemos y dice stars hallow que de la serie de kimmergers esto es parte de la canción del intro mi casita que es este lacito no sé si me llevo esta cartera de shim me encanta miren la tela me encanta no sé si no me la voy a llevar estas medias y estos zapatos que son de mi hija y no sé si me voy a llevar la cartera porque me voy a llevar la canasta de picnic so me vi esto no me la llevo y les compartí una foto en instagram de las cosas que tengo de fresa y después me di cuenta que dentro de esa cartera de shim estaban estas pantallas también me encanta nunca he usado también me había puesto este collar pero tengo este de corazón y tiene los aretes así que lo que me cueste me puse esto y aquí estas que tienen la mes la piedra de mi mes para cambiar la pantalla de la nariz voy a poner una dorada me estuve poniendo el brillante y toda la nariz dorado creo que hace la diferencia no les había mostrado por aquí por youtube que estuve comprando esta canasta de hacer picnic está bien chula la compré en la tienda de segunda mano goodwill miren qué bella me costó 12 dólares tiene para agarrarla como un bulto y también tiene aquí para agarrarla pero miren cuando cuando abro aquí aquí puse un libro de sombra of broken rules que todavía no ha terminado de leer y cuando abro tiene todo eso ya todo está lavado tiene dos potecitos pero aún no le voy a estar echando el tajín porque voy a comprar fruta ahora entonces todo esto está lavado esto lo es en la lavadora ya todo está limpiecito entonces está súper bello y les quiero mostrar todo el espacio que tiene cuando tú abres miren qué hondo y así está bien bello me encanta y aquí lo voy a echar a este otro pote le voy a echar el tajín aquí ya está listo tiene tajín y es que lo pongo me voy a llevar esta taza y estos dos copitas ahí es enganchadito mi amor ya hacía dólar general compré unos doritos una oreo y estoy buscando un mantel con otras simbietas estoy buscando como algo para hacerle el camping pero no había conseguí este mantel y me compré este pantalón que si lo de papi pues me deshereda me voy a contar lo que estuvo pasando en el picnic nosotros montamos todo está en la comida está en estaba bien chévere teníamos el parque para nosotros hacía calor pero estábamos en sombra pero habían un montón de moscas y aunque comenzamos a comer en el parque terminamos de comer en casa porque tuvimos que guardar todo dar una vueltita por el parque porque que den quería jugar pero cheiden no quería se quería ir porque él no le gusta la calor no le gusta las moscas los mosquitos él no le gusta estar mucho afuera a cheiden pero este que está aquí que es que en sí quería como que explorar porque ellos ya han ido a este parque pero siempre hay muchos niños pero pues al final nos fuimos y terminamos de comer en la casa las cosas del picnic porque no se podía comer bien hoy es 3 de julio y tengo varias cosas que hacer tengo que ir ahora a walmart a buscar un grill que pedí que compré y carbón y esas cosas que voy a necesitar son las 6 y 42 y tengo una orden en el supermercado para recoger porque ahí se compra ahorita por la mañana para ir a buscarla pero en en Walmart no tengo hora en específico pero en el supermercado si tengo que estar de 7 y media a 8 pero quiero ir primero a Walmart porque me queda un poquito más lejos así que vamos a ver si me da tiempo de ir a Walmart buscar las cosas y ir al supermercado y llegar a tiempo para buscar lo que tengo que buscar y ando sin los neves así que les enseño un poquito estoy llegando a Walmart o sea ya llegué eh no sabía que el Corbside era aquí porque yo he venido al Corbside pero a otro ok estoy en el spot 14 y son las 6.025 vamos a ver cuánto se tarda muchachos están montándome las cosas ok fue por ahí va el muchacho fue super rápido vine a buscar un grill como les dije lo que compré aquí fue el grill una bolsa de carbón el líquido unas pinzas de metal de esas grandes y dos cepillos para limpiar el grill ya son las 7 son las 7 y ya el muchacho vino super rápido ahora me voy para el supermercado como salí a las 7 del Walmart salí muy temprano pues me vine para vine para Dollar Tree porque son las 7 y 6 a las 7 y media tengo que llegar al supermercado y son las 7 y 6 voy a entrar al 2 al 3 a ver que veo pero yo estoy en un pantalón corto de estos que parece como un boxer y ando con una chanclas bingy de onda pero no me importa nadie me conoce quise compartir con ustedes un poquito de lo que vi en la tienda del Dollar Tree obviamente están todas las cosas del Back to School y hay un montón de cosas nuevas como estos sets de Jolly Rancher de Fruit Loops que me encantaron como para niños más pequeños a los bebés les estuve comprando estas pizarritas que se las voy a mostrar más adelante y libros educativos que tenían muchos y vi cosas de para el 4 de Julio estos tres de Jolly me encantaron las flores de otoño que ya estoy loca que llegue esa época entré a Dollar Tree porque todavía tenía mucho tiempo y gasté lo que no gasté en Walmart lo gasté en Dollar Tree pero bueno llegué al supermercado voy para el Corpside ok lo que vienen del supermercado a traerme las cosas compre estas toallitas compre esto para la mesa para que no salga el mantel volando compre esto para el barbicino y es esto para la guagua que se lo voy a poner ahora y este es el líquido que les digo que es buenísimo para limpiar se llama Awesome y también estuve agarrando esto para los dientes también estuve cogiendo dos pizarritas de estas son de Mickey Mouse que le borras ellos tienen de esas que son como mágicas pero pues a veces juegan con una que yo tengo que hacer un mantel rojo para la mesa esto es para unas fotos que tengo en casa estos de las cortinas de baño que siempre los compro en Dollar Tree conseguí estos libritos para los nenes estos de 4 a 6 años son de trazos pero ya los verifique y no están difíciles están buenos y dos más dejen donde están aquí estos son de 3 años 3 a 5 años que es de alfabeto le cogí uno a cada uno y conseguí estos platos este corto de julio esto esto es para Beverly que ella usa carpetas entonces esto lo puedes poner en la carpeta y si lo sacas aquí tiene varios papeles son los meses está súper cool y también estuve comprando esto que es para el popcorn que viene en 2x1.25 yo los tengo pero están bien feos y los quiero botar ya están bien feos y compré esto que se cayó en la canasta y estos vasos grandes y esto que es como para guardar cosas que a mí me gusta compré dos a mí me gusta como que déjame sacar de aquí para que vean esto me gusta usarlo en el closet para ordenar todas las cositas como las toallas de no las toallas las toallas no caben en esto pero las cortinas de baño las toallas de mano chiquitas todo eso me gusta tenerlo bien ordenadito y necesitaba más hay otras cosas que no les mostré como por ejemplo conseguí esto para ponerle esponja en el fregadero y que no esté por ahí tirada le conseguí esto a los nenes que a ellos les gusta usarlo en el baño los colores de 4 de julio compré semillas para sembrar calabazas a ver si me salen y por ahí deben estar los cepillos de dientes compré cucharas cubiertos nuevos y los cepillos por ahí eso fue básicamente el supermercado ha sido todo lo contrario a Walmart ok mis amores ya bajé ya llegué y bajé todo yo solamente mi botella de agua la puse aquí porque no suda la puse ahí porque ahí andaba con la botella de agua lo de Dollar Tree lo puse aquí y toda la compra la dejé ahí el grill lo dejé en la marquesina porque voy a comer Janelle pidió comida de Wingstop son alitas y papas os voy a comer y después prego con eso ok quiero que vean estas son alitas estas son de parmesan estas creo que también si lo que pasa es que estas tienen hueso y estas son boneless estas no tienen hueso las papitas son super ricas pero yo con esto esta frio ya muy buena los niños se comieron la zanahora y dejaron eso el celeron pero he dado bastante salsita voy a comer no me había dado cuenta que aquí hay alitas picantes miren ese color así de picantes chicos fui a ayudarle a Janelle que por cierto ya esta de noche afuera y el siguiente limpiando el patio quiere banana pero es que están este verde papi todavía les falta madurar ajá estaba ayudándole mi amor eso les falta bastante este tiene bebé y este le voy a comer de amarilla la cosa es porque atrapó esta mariposa en el patio con esto hice un revolú hice un revolú porque esto estaba en el patio y pude atrapar la mariposa es bien linda lo que pasa es que tiene alasera y buscando este envase para echarla este nada encontré el envase rápido pero le falta la tapa de ahí hice ese reguero y nunca encontré la tapa la voy a poner afuera 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 ya voy a regar con la compra pero soltamos la mariposa mira para donde para donde se fue la mariposa para los árboles para los árboles que linda verdad abre su alita si se fue para donde se fue para el árboles para donde se fue los nenes están buscando en las cosas lo que les traje y yo compré estas gomitas de fresas mira que bella se ven hermosa si comen voy a probarlo este este es muy lindo esta rica verdad ese centro es como blandito el centro es blandito esta bien rica asi quedo el patio porque cuando les dije que llegue sola a bajar todas las cosas es que rápido que yo llegue se puso a limpiar el patio porque le estaba velando los nenes asi quedo esta redilla para el 4 de julio ok mis amores les voy a hacer un haul del supermercado estuve comprando este café que es mi favorito y normalmente lo compro mas grande tengo uno ahi tengo uno de este de caramelo pero el grande pero lo compro asi porque estaban dos y uno era gratis si comprabas dos el otro era gratis yo cogí uno de caramelo uno de moca que me encanta y este nunca lo he probado el de white chocolate moca yo cogí estos tres para probarlos y como yo soy la unica que toma esto porque no esta bebele ahora mismo ella esta con el papa y que si no pues compraba el grande como siempre igual el half and half nosotros somos las unicas que tomamos café y me dura este un montón si es solamente para mi como ella no esta pues compre este chiquito y el whipped cream para el café el jugo de china que este es el que me gusta sin pulpa con pulpa sin pulpa y esto es para los bebés que pues por los calores que están haciendo les gusta las bananas que las pedí que fueran amarillas me las dieron así supongo que no habían porque en estos días fui al supermercado no había nada de bananas amarillas lechuga que estoy prefiriendo últimamente comprarla ya así cortada porque una vez me conseguí un gusano en una lechuga y desde ahí de verdad que prefiero comprarla así que ya está ready para comer y pedí un bolso grande y me lo cambiaron porque yo pongo yo pongo que me cambian las cosas si no hay pues no había de grande me echaron dos pequeños que es el mismo precio eh la sal eh que tengo sal de la rosada ahí pero no la uso uso más esta anyway eh aceite de oliva estas son aceitonas negras tuna salchichas carmelas que las conseguimos aquí en el supermercado eh esto es salsa para steak salsa ranch salsa Caesar para la ensalada estas papitas que me las dieron de sal y vinagre no eran esas yo las pedí de barbecue pero me las cambiaron porque había puesto que podían cambiar si no había y me pusieron esta porque había con la compra de una la otra la mitad de precio o algo así entonces pues me echaron estas de sal y vinagre que pues no me encantan mucho pero y las originales por aquí tengo mira tengo esto que era lo que pensaba usar mañana salió 8.26 les enseño los precios para que ustedes comparen más o menos cuánto están sus países las carnes así esto ya viene eh adobadito con barbecue al estilo de Texas y esto era lo que pensaba hacer mañana pero no me di cuenta pensé que este era un paquete más pequeño me salió en 30.96 este miren eso un steak esto está para nosotros eso está enorme miren esto qué hago con esto no sé anyway pollo eh así caderitas de pesada estas caderas pero así que ya están en esta bolsa son más fáciles a veces para descongelar por si tengo prisa eh carne de pavo carne molida estas papitas que solamente las metes al horno y ya ya tienen ya vienen adobadas saben riquísimas eh compré dos pizzas de estas de la marca Di Giorno que viene con el bordecito con queso este es el pan favorito de nosotros del butter bread eh compré estos pancakes que ya vienen preparados estos que los bebés toman también les gusta eh parece vino pero es sin alcohol no es ahí no alcoholic entonces arroz una sola bolsa porque tengo jugos para los bebés que si salimos a los parques por ahí pues son buenos para llevar tostadas de ajo que me gustan también las meto al horno y están rapidito y eh sparkling water que no es la que normalmente compro pero la que yo siempre compro no había pues voy a ver si esta me gusta y eso fue todo ah y el jamón que se me olvidó estaba aquí escondido tiene dos jamones diferentes uno es jamón y otro es de pavo ah y los huevos que ya los había guardado pero estos son los que compro creo que aquí salen como dos y pico esta una docena y media 18 huevos ya guardé todo y voy a limpiar la mesa con esto porque tenía la carne ahí y voy a terminar aquí el vlog porque estoy estudiando ya saben que estoy haciendo mi master degree online y también tengo que editar un video así que gracias por llegar hasta aquí suscríbete si no lo has hecho ah 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 ah